Efectivamente, nosotros hacemos unas mesas de trabajo y donde vamos a convocar, por supuesto, a todas las autoridades. El principal es, vamos a hacer un proyecto en donde vamos a prevenir todo el tema de pólvora. No queremos que usen pólvora a nuestros niños. Sabemos que hay un proyecto también que está llevando a los padres, inclusive a la cárcel, si los niños se queman por descuido de ellos. Entonces, el llamado a los cartagineros es que tengamos las mejores fiestas de la historia, pero en paz y en pólvora. La pólvora no trae nada bueno. Qué lindo que nosotros podamos ver unas fiestas novembrinas y unas fiestas navideñas todos en el hogar, cenando en familia, haciendo reflexión en familia, pero sin un niño ni una niña en un hospital, que es lo más triste que pueda haber.